Sí, bueno, aquí estamos con Roxy, y Roxy, como decimos, está bien preocupada por Tilín, ¿verdad? ¿Y qué pasa, Roxy? ¿Qué siente usted que no está Tilín a su lado? Siento como que me hace falta algo que quiero tenerlo siempre al lado mío, siento yo que... Y esto que solo es una mañana, digamos. Ah, o sea, bueno, como usted explica, se le perdió allá por la calle Concepción, ¿verdad? Por la avenida. Conocido como la avenida donde están las cariñosas, por ahí. Él se perdió. Se fue. Se fue, usted no supo a dónde se fue, no se dio cuenta. Ni él le dijo, se desapareció de repente. Se desapareció de repente. Cuando yo vine a ver, ¿a dónde está? Dije yo, ¿dónde está mi amor? ¿Dónde voy viendo que no está? Ay, no, dije yo. Pero lo mejor para el negocio, sí. Pa, pero lo peor de todo, que se desaparece, es donde están las chicas. Y no pensó usted así de que se había podido haber metido ahí donde las cariñosas. No sé, no me imagino nada de eso. No, no me imagino nada. Porque fue de repente. Y qué tal si vio ahí una cariñosa que lo atrajo. Y se metió. Bueno, ahí solo es de... Ahorita no le estamos pensando nada, mamá. Tiempo y fuera de tiempo. Ajá, Roxy. Y como se llama, y... Y bueno, y usted... ¿Qué has sentido en este tiempo que no lo ha visto? Que me hace falta. Yo siento que lo amo. Porque siento como una hormiguita en el estómago. ¿En serio? Ajá. ¿Como hormiguita o como le dicen? Hay una canción que dice mariposas. Maripositas. Maripositas en el estómago. Y sí, no me siento bien. O sea, como... Con otra persona que baile conmigo. No, no me siento igual. Yo no puedo también faltarle a la mano. Sí, porque mire, yo vi que usted estaba hablando, bailando ahí con el chico Plata. Pero el chico Plata quiso que bailaran con las manos tomadas. Y usted lo... Inmediatamente... No. Dijo, no, no, no. No, no, no. O sea, no, no. Siente usted que no le puede ser infiel a ti. No. 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 Si él lo hace es él, pero yo no. De verdad. Que yo ya soy así. Me gusta respetar. Sí. Para que me respete. ¿Vean? ¿Sí o no? Sí, claro. No quiere respeto, no quiere respeto. ¿Vean? Sí tiene razón, ¿no? Pero sí, lo amo. Ah, lo quiere. Lo quiero, lo amo. Me hace falta. ¿Y por qué? Y a que él me diga, hasta aquí vamos a llegar, Rosana. A ver qué voy a hacer yo. ¿En serio? Sí. En serio, siente que no soportaría. No, no soportaría. Yo no soy celosa, pero... Pero al pasar así algo, sí me dolería mucho. Que le dijera, mire, Roxy, hasta aquí llegamos. Ay, no. No quiere ni pensar eso. Ni pensar en eso. Ni pensar en eso. Porque con solo pensar no siento que puede pasar y... No, 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 no va a pasar, va, porque... ¿De acuera, de acuera? Pero significa, Roxy, eso significa que usted se le atravesó cupido en su corazón, como dice. Se me pasó la flecha. La flecha que le tiró a Tilín al mero centro. Y a pesar que me he arriesgado, va, por los problemas. Sí, por los problemas, porque... La señora anterior es cosa seria. Cosa seria, va. Sí o no. La toma. Ajá, y... Tanto la pitufina como la víctima. La víctima que lo quiere también, o lo ha querido, no sé si ya no lo quiere, pero... ¡Un amigo! Pero si usted se arriesgó... Así como yo, ajá, lo amo a él, no creo que lo hayan amado a ella. No. 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 Que lo hayan respetado, pues. Sí. Ni cuidado. Sí. Ni cuidado. O sea, usted lo cuida. Yo lo cuido. Estoy pendiente de todo lo que coma, su ropa, todo. Puede limpiar la letra. Ya. Ajá. Y dígame, Roxy, ¿qué es lo que le gusta a Tilín? Es decir, ¿por qué lo...? ¿Cómo la trata Tilín a usted? A mí me trata bien. Es bien cariñoso, amoroso, y... no sé, no había estado con ningún hombre como con él. ¿Sí? Sí. Del único hombre que tuve, ya no había tenido otro hombre. Y cuando estuve con él me sentí, pero... Yo sé que alguno quiere decir que ese hombre es mío, dije yo. Igual que una canción que dice ese hombre. Ese hombre es mío. En serio, Roxy, ¿le gusta cómo la trata, cómo la...? Me ama. Sí, yo sé que me ama. Usted sabe que... Yo siento que sí. Que usted sabe, usted siente que él la quiere a usted. Sí, yo siento que sí. De verdad. No sé si está, estaría engañada yo, pero yo siento que sí. Gracias a Tilín, tu santo. Mire, Roxy, cuando usted vino aquí preguntando por Tilín ahorita hace unas horas, me sorprendí tanto porque usted sentía yo que casi lloraba por Tilín. Bueno, Roxy, mire, de repente Tilín va a aparecer, ¿verdad? De repente tiene que aparecer aquí porque dice un dicho. Dice un dicho. Sí, hay un dicho que dice de una paloma, va, que se suelta la paloma. Si se va, paloma, pero regresa a estudiar. Esa es una cosa que yo he leído, o se refiere a un ave, va, a un ave, o puede ser una paloma también. Pero así es. Si Tilín regresa, es porque le tiene cariño a usted. Entonces, de repente puede aparecer la sorpresa, que si aparece, de repente puede aparecer. Como usted siente la corazonada, como usted me dice, que usted está segura que la quiere, Entonces, ahí se va a demostrar. ¿Va que sí? Sí, ahí se va a ver cuando él también aparezca y venga diciendo, ando buscando a Roxy. La misma papel que suyo, Anil. Pero, ¿qué pasaría si cuando venga Tilín no está usted? Entonces, a él le tocaría sufrir, ya. O sea, ahí sería al revés. Ahí va. Ahí, ahí el que lloraría fuera él, va. ¿Sí o no? ¿Usted cree que ese día él tranquilo? Porque al saber que yo no sabía nada de él. Imagínese que sea como la Romeo y Julieta, va. Que cuando llegó Romeo, Julieta estaba muerta. Y cuando Romeo la besó, despertó. Pero Romeo ya estaba muerto. ¿Me entiendes? Despertó la Julieta. Y Romeo, como que según se dice el escritor William Chespert, como que él bebió también algo. Pero al final, no sé qué pasó, pero esa historia es bien famosa. de la famosa historia de Romeo y Julieta, que vino a Romeo y le dio un beso y despertó. Ah, no, la que se había muerto era la Julieta. Lo hacía la historia. Pero cuando venga Tilín, no está usted. Me va a sentir mal, va. Bueno, Roxy, pues espero que Tilín aparezca ahí para que usted se sienta, digamos, un poquito más tranquila. Esperamos que venga. Un mensaje, mándale un mensaje a Tilín. Un mensaje, un mensaje. Esté donde esté. Aquí estoy. Bueno, aquí está Roxy esperándolo, Tilín. Mi amor, aquí estoy, en el Parque Levantaje. Esperándolo. Si viene hoy. Esté donde esté. Si yo esté donde esté, voy a estar en mi casa, si no me encuentra acá. Bueno, bueno. Ese es el mensaje de Roxy para Tilín. Bueno, nos vemos hasta la próxima.